Primero agradecerte que hayas venido a visitarnos, que nos ayudes y a contribuir en esto de poder contar a la comunidad educativa de San Clemente en este caso, pero también por ahí la novedad que tenemos también es para la gente de Gastonina de que este servicio agregado de la escuela especial que se llama Servicio Agregado de Atención Temprana comenzó a funcionar ya hace algunos años, es una articulación que hace la Dirección General de Escuela con el Ministerio de Salud desde el 2002 y que si bien en los años anteriores ha estado trabajando en espacios comunitarios por ejemplo en los centros integradores de comunidad, en las salitas o en los hospitales esta pandemia nos ha hecho repensar de qué manera poder ir sosteniendo el servicio y en este año hemos pensado en dar una nueva propuesta que es destinar un espacio físico dentro de la sede de la escuela especial para este servicio de atención temprana es un servicio súper interesante, es una población que atendemos de 0 a 3 años o sea desde el momento que nacen hasta los 3 añitos antes del ingreso a jardín de infantes atendemos a niños que tengan una discapacidad transitoria o permanente o en vía de algún diagnóstico o diagnóstico presuntivo o como te va a ir explicando a mi compañera, con algún trastorno del desarrollo el servicio de atención temprana funciona de lunes a viernes en el horario escolar porque pertenecemos a Dirección de Cultura y Educación entonces el horario es de 8 a 16 horas y trabajamos con el niño y la familia y en sesiones de 45-50 minutos trabajamos actividades pedagógicas referidas a todo el niño o sea el desarrollo integral, la parte de la comunicación la motricidad, la parte cognitiva, emocional y lo hacemos todos mediante el juego mediante el juego nosotros observamos al niño cómo interactúa con nuestros objetos también cómo lo hace con la familia y bueno, a partir de ahí vamos trabajando todas estas cuestiones del niño, ¿sí? como bien decía Carlos, atendemos a niños entre 0 a 3 años trabajamos articulando con pediatras que nos hacen las derivaciones de otros espacios también como los centros comunitarios y a veces también de manera espontánea así que si ustedes, familia, que están mirando tienen alguna duda, alguna consulta observan algún signo de alarma de su niño o su niña o no sean a alguien que les pueda interesar para venir a preguntar bueno, nosotros les vamos a pasar los contactos para que no se acerquen para pedir una entrevista esto que decía el importante de Maggie que tiene que ver con algunos signos de alarma si bien la consulta siempre tiene que estar con el pediatra a veces es el pediatra que indica que puedan las familias consultar en estos espacios en este caso, atención temprana hay una diferencia importante con respecto a otros espacios que por ahí se puede encontrar en lo privado que tiene que ver con la estimulación temprana digamos porque los paradigmas son distintos nosotros pertenecemos a una institución educativa y entonces nuestra intervención es pedagógica se hace una valoración del niño o de la niña se ven, se detectan barreras que pueden existir en el entorno para que este niño no esté pudiendo desarrollarse no esté pudiendo plenamente desarrollarse y entonces de acuerdo a esa valoración Maggie no trabaja sola trabaja con el equipo técnico de la escuela especial que cuenta con una asistente educacional con una terapista ocupacional una fonoaudióloga y una trabajadora social que también hace que esto sea una intervención interdisciplinaria entonces acompaña a la familia en los momentos de la crianza en las dudas en situaciones que pueden ir surgiendo con relación a los espacios a utilizar en casa qué tipo de juguetes qué tipo de propuestas los momentos del bañado los momentos del cambiado la alimentación la organización de la dinámica familiar en función del sueño o sea, son varias las cosas que podemos ir acompañando a las familias en esta intervención como decía Maggie, integral pero por ahí algo para destacar de este servicio de atención temprana es que en otras se trabaja solo puertas adentro sino como ella decía que si bien antes de la pandemia podíamos funcionar en espacios como los centros comunitarios como decía, los hospitales y las salitas hoy estos espacios están designados a otro tipo de uso en este contexto pero nosotros seguimos en contacto con esos efectores con los trabajadores sociales con los psicólogos con los pediatras con esos mismos centros comunitarios donde se dan actividades por ahí que pertenecen a desarrollo social los centros culturales y muy importante también es nuestra articulación con otras instituciones educativas como pueden ser los jardines ¿no? los jardines de infantes porque además nosotros acá en San Quimente contamos con un jardín que es el Jardín 1917 que está en el puerto ¿no? en el barrio San Martín que cuenta con una sala de dos años y por ejemplo en el jardín 1901 que lo conocemos todos acá en San Quimente como el jardín de la 8 funciona la sala maternal ¿no? que depende de la escuela secundaria 3 entonces son todas instituciones con las que nosotros trabajamos que si ellos también van detectando signos de alarmas en el desarrollo del niño permiten esta articulación que nosotros podamos colaborar en acompañar a las familias y ver cuáles son las intervenciones que están necesitando para poder hacer este desarrollo integral del niño